No hay luz gente, es lo más triste de este momento, si no hay luz y no hay muchas opciones para jugar o entretenernos Vamos por Mega Man, Memory Hunter X Este, si no los oyen tan uy 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 como acostumbran tan ruidosos es porque no hay luz Realmente si comenzamos a gritar, toda la cuadra nos va a oír, no hay luz en toda la cuadra, todo está totalmente paniquiable ahorita Toda causa tememos, bueno, no tememos, que haya sido por causa de que el ultrassomador, no lo sé Porque como hace dos horas creo que hubo autormente eléctrica, entonces todo se fue al choco aquí Si, literalmente, pues si no fue como a las 10 cuando se ponen luz Sipi Ni pedo Mira, el mono de Digimonos 4 Oye, me trae el nombre Olé Me encanta el trabajo que hicieron con este juego Ey Hasta escenitas de anime en fin Es el día de Sigma, ¿no? No, el día de Sigma es... Es una película antes de esto O sea, el logo viene incluido en este juego Pero en el juego te vienen sus aceites de anime No, más al principio y al final es tu que es Tan chido eso Y aquí es cuando se chingó un robotito Ah, pobre Un robotino Un robotino se chingó Un robotino se chingó Un robotino se chingó Mira, por eso se fue la luz No, robotino no Robotino tu aceite Ah Lo típico, güey, muchos robotinos es los aceites Como el pinche Megabon Zero, güey, que en Japón Cuando usan la espada así para matar a los robots en el Megabon Zero Este, se ve toda la espada que así que FLEH Este, es un pedo rojo Pero dicen, ah, es que es aceite, le chingó No, un robotino Ah, es cierto, es un robot, no tiene pulso Que pendejo estoy A veces lo olvido A veces olvido cosas Como esto, que chingado será esta madre Parece una galleta Si, es una galleta de mentón Ah, la verga, ya me acordé, Sigma, güey El Sigmín Se hizo malo, güey, lo tengo que ir a matar al Sigmín La michi ya se subió a la cabeza Con toda la superla se subió This is the story of the Maverry Hunter, no una sex X X XD X XD XD Y, como es zeto ¿Y ya después del intronayado? Ya, tengo una misión en la vida Tengo una misión en la vida Y ya estoy rita Tengo una misión en la vida ¡Ya estoy rita! ¿Qué? Tengo una misión en la vida ¡Ya está mi fea! ¡Ah, qué padre! Sigue Pues sigue estándolo, yo voy a mi misión Ay, no tengo las botas, es cierto. No tengo las botas. Yo quería empezar a hacer dash. ¿Qué te interesa? ¿También publicaría esta situación? No sé. Lo precario son los gráficos de los carros ahí abajo. Mira nada más eso. Mira. ¿Dónde está lo de Screen Region aquí? Screen Region. Se va a hacer file, creo. Ah, no. Ahí. A ver, ¿ponen other? Sí, me gusta. No. A ver, ¿ponen view? View? Ahí. Ya después de ver cómo estaba este pedo. Miren nada más. Esos carros. Estos carros, no mames. Son unos, no, ni siquiera son modos en 3D. Son sprites. Son únicos sprites, es que les valió mal. Pero bueno, es un PCP, no me digas. Aparte el pinche remake está con... Esto es el único remake y mi respeto. Lo único malo es que dicen que no venden teléfonos. Pero es que está bien Capcom que no la pensó tanto. Muchos de los fans de Mega Man X, específicamente el primero, estaban en el... En el Nintendo, ¿verdad? Y luego como que darles un juego de Mega Man X, este... Miles de años después, es como que muchos fans ya estaban jugando. No, yo creo que este es fan de Final Fantasy, en el Nintendo, en el Nintendo. No, 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 no. No, 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 no. Cuida de hacer... Oh, one more time, perdón. De la X4. ¡Mata! ¡Mata! ¡Todo son un PS4! ¡Mata! ¡Mata! Es lo chinchado que se toma de ahí. Al fin, va a ver, del fin. ¡Sí! Al fin, de acá. ¡Mata! ¡I'm really feeling it! ¡I'm really feeling it! Aunque no sea de juego. Ok. Con los peleados de Franky tuvimos 200 nubes. ¡A su madre! Ya digo que realmente es de Ninos de Mega Banes, de que aún sin haberlo subado del todo, la lupita es lo que me atrapa y Nita está aquí poniendo gorro. Menos cuidadas, ¿no? Está poniendo gorro en la serie, o sea... ¡Oh! ¡Pinche nubesquitos de una mierda! Se vio todo, ¿verdad? ¡Sí! De hecho como la biche hizo que se saliera el controlador de que era punta de llora. ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ven, ven! ¡Pinche carro! ¡No te mueras, no te mueras! ¡Ven, ven! ¡No mueras, no mueras! Se murió ahora. ¡Pinche carros! ¡Son carros suicidas! ¿Son carros? ¡Ven! ¡Ay! ¡La regué! ¡La volví a regar! ¡Es que no quiero subir en el carro! ¡Venga! ¡Mira! Ahora tienes tu oportunidad. ¡Uooo! ¡Vamonos! He jajaja ¡Bien! Estoy llegando atrás. Tengo una gasta en el cuello Ya viene, ya viene Ya viene Baba Ya estoy jugando Estoy yendo a jugar Está bien, se va a aburrir Me comió un plato Sí, literalmente, yo sé, yo sé que tú no quieres poder estar con las chingas, no hay luz Ya sé Y me quedan muchos perfiles tampoco, sabes Vete arriba Ese fue un cambio que no me gustó en el Super Nintendo No me podías matar a huevos y tienes que perder contra eso ¿Y eso viene a su novio? ¿Vale? ¿Viene su semi? ¿X? ¿Estás bien? ¿Hm? ¡Zero! ¿Por qué sería alguien tan poderoso como tú alinearte con X? ¡Era solo un b-class hunter! ¡Nos más! ¡Vile! 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 ¡No hace nada! ¿Vale las voces de estos dos? Yo no me acuerdo del apellido del que es la voz de Zero. Nada, sé que se llama Luca... ...Gilberstone o algo así, no me acuerdo el apellido. Y la de X es... ...Margata creo que se llama. Pero mi respeto a que pinches voces... ¿Qué pasó a Vile? All I know is that he's our enemy now. He's committing mass murder around the world. Ya se quedo ahi, sabes? Sigue siendo mi augusto y esta caminando por mi I love you Puta madre, se me paro, ya me voy Ya no puedo caminar normal Que caminando normal, la gente se va a dar cuenta del palisco Si, ya se va a sonar y ya me cuento porque yo quería Shao Oh no, deben trabajar para Sigma Deja donde Sigma, yo quedo Shao Estoy viendo como respira el pulito aqui Bueno, como este es el remake y no puedes obtener las bototas aqui desgraciadamente Lo primero que voy a hacer es ir a para aca Y la nincha se quedó Sabes que, creo que no tenia que ir para aca Era, creo que era con Flamingham No, 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 no Si, era con otro wey Ahhhh Me disculpa gente Acabo de regarla bien machina en algo Ok, ahora si ya regresamos y después de mi regazón Creo que es lo único malo de que en este remake todo esta perfecto el pinche remake La música, los graficos para hacer un juego de PSP esta con madre Osea todo esta con madre esto Lo único que si le pongo el pero es que con no mames Cambiaron las ubicaciones de todas las piezas de las armaduras Y fuera que la cagaron porque vaya Todo mundo que jugó el primer Mega Man X O bueno al menos en su mayoría Todos empezamos jugando en el estadio del pinguinete Pero porque ahí estaban las bototas Y las bototas es lo que define el juego de Mega Man X Pero no, ahora tienes que ir a la escena de Framingham Mi nombre es Thomas Light Este es un mensaje para X Entrusto el futuro a ti ¿Light? Creo que sé a este tipo Si has venido a este castillo Yo creo que debes estar en el medio de una batalla Yo he dejado cuatro poderes para que puedas ingerir Yo creo que las utilizaré en la causa de la justicia Aquí encontrarás las partes de la pieza Aquí encontrarás las partes de la pieza Equipa las partes que encuentras en este castillo Y obtienes la habilidad de derrotar Use este poder para dirigir el futuro en la dirección Salva al mundo, turo y al lado Te quiero ¿Quiero? Tu papá Trae leche por favor Se me quedan dos pinches me trae Traes leche, limpias la caja del perro Y la sacas a pasear Listo, ya que tenemos las bototas Ahora sí podemos hacer Le has de comer a mi Le has de comer a Tango Ah, está bien Le lavas la capa a Prótoman Ya ves que viene todos los martes a que le laves la capa ¿Que no era la bufanda? Capa bufanda, lo que sea De repente la gusta como capa Prótoman está abajo, güey Capampando Capampando, si güey Mira, conejitos ninja O sea que se copió el juego en el gusto de los conejitos ninja Solo que quieren conejitos robots Conejitos robots ninja ¿Qué más quieres? Están capacitados para lo que sea Y es por esto que no me dejan agarrar las bototas antes Que nomás agarrar las bototas y me estoy dando de embargo Está todo Es lo que estoy viendo Sí, la verdad Es que las bototas chingas es lo que definen los juegos de Mega Man X Es como que los juegos del Mega Man clásico es de que Ah, sí, me voy a deslizar, me voy a cargar mi booster Y pues voy a hacer las mamadas normalmente que hace Mega Man X El pinche X es de que a la verga, yo me voy a estar deslizando haciendo Dash por todo el mundo Y coserista, canta la singular melodía Andale Uh The head parts are linked within this castle Equip the parts you find inside here And you will gain the ability to smash blocks with your head I am counting on your X Te quiero You are humanity's last hope Yo, yo Yo, yo Y pues aquí tenemos el casquete chingón Para crearnos Super Mario y romper bloques con la cabeza Mira, aquí, esa pinche cosa ni siquiera debería existir Creo que el casco estaba en el escenario de Storm Eagle En el Super Inferno Y en el escenario de Storm Eagle Las bototas estaban en el escenario de Chill Penguin Que es el que estamos con ahorita En Flame Mammoth estaba... Eh... Cañón Porque, vaya Hay dos formas de obtener el cañón en este juego Una es de que Con cero, que pinche cero te lo dejo y se muera La típica que casi todo el mundo agarra Porque pues tenemos, tenemos con nada que pinche cero obtener el cañón la verdad Que es simplemente obtenerlo y dejar morir a cero y a la... Este... En el serie de Free Inferno puedes obtener ahí el cañón Y... Y no me acuerdo donde estaba, otro pedazo de malvula Siempre es una vida pero siempre la encuentro obtener No hay dos formas de tenerlo ¿Que? ¿Que? Gracias universitaria no vas a aceptar este tipo de errores en mi casos Exactamente Huey Eso la debería decir a mi la pregunta Si andate wey Es universitaria no deberías dejar tantas quintas Cállate Cállate Bueno, este semestre te mamaste Pone que tres baterías y te las paso, pero la cuarta que me dijiste que no, es que esa sí se me olvidó que la estaba llevando No estoy jugando Pero sí se me olvidó Me imagino que el pobre maestro tuvo el semestre Sarai, alguien conoce a Sarai, casa de rey Díganle que ya tiene siete faltas Y que ya está en segunda Es una pandilla Acaban de perder derecho a presentar en primera oportunidad Una pandillera Bye Derrame en el Paso 5 Buino Te lo solicitan ser Te lo solicitan ser Te lo solicitan ser Se los solicitan ser Quienes que sí Se los solicitan ser Se los solicitan ser Que sí Que sí Cuéntame Oye Yo sé que voy a sonar tan mal Pero este pinche cuerpo es guapo ¿De qué están hablando de pinches ruedas? Tengo que callar, quiero escucharlo ¿Eso sabe hacer algo curioso acerca de este juego? La voz del pingüinete, del pingüinete este de aquí Es la voz del Dr. Willy de Mega Man, pobre hombre Sí, se va a ser conocida Se reciclaron muchas historias de voz de verdad Pero está bien Lo bueno es que no reciclaron la voz de Mega Man A eso sí se la respetaron, agarraron a... Creo que a Mark Gatha la ha estado haciendo de X desde el Mega Man X8 Y luego siguió como a Misha Y luego en Super Smash Brothers La verdad es que se fue en todo Vas a seguir y luego Pinche Smash ni siquiera sale X, chica Sale como en... ¿En el Final Smash? En el Final Smash de Mega Man, pero nada más Pero no tiene ni boca en la riscota Andale wey What? Ay wey Remember me Recuerdenme como lo que fui Si Un panecito delicioso Un terroncito de azúcar Es tu jabra mamá chable Oh, si dulce Si Y él ya dice que yo mejor ya me voy a la casa La madre Un pedacito de cielo En tus manos Robot Un pedacito de cielo con voz de ángel seguramente Mi voz es ángel y Kyle ¿Qué te pasa? Me recuerdo del pinche voz de ratman wey RATMAN Y si Y si Y la que tuve la noche ¿Por qué chica? Ay que Tienes que sacarlo Si yo se yo se que tienes que sacarlo Ok bueno Ya nos asaltamos el intro y el pingüinete Voy a cortar el video para seguirle con los que siguen Vamos a vernos la por jefe de los próximos videos Ok Bye Uhhh